Pero si hay fallas muy muy claras de estos jugadores de ataque Y sabes que Miguel, con una vocación muy ofensiva Digo, como quiera que sea Y mucho corazón también, el que en una cancha como este Y bueno, y Juan no ha jugado mal este torneo Debería llevar más punta Pero había mucho rango de mejoras Pero en el tema de ataque Que los superes de esta forma, en 4-8 Y en medio tiempo Sí, sí, claro, en primer tiempo Dos por dos, Dionisio Mira, no rayados Bueno, porque no, fue contundente Porque todavía le sigue faltando gol Más allá de los goles que logró ayer Este es su error del portero, lo saben perfectamente Bien, Rafa Y un Poluca que sigue defendiéndose mal Aquí está el segundo, en la segunda actuación También de Joel Campbell Pero a ver, ojo ya más con el tema de Montingal Se ha colaborado Sí, sí, claro Y el tema de Montes, Rafa Tú que estarás de acuerdo No, o sea, tuvo con un jugador como Montes En el 98, en el agregado prácticamente Pero la otra semana piensas que le va a ganar a Chivas Este más bien Por eso tú dices Sí, pero hablamos de Chivas El de Toluca Que le pegan muy Muy fuerte Y la pelota le varía Pero claro, le varía Porque él se quiso pasar de viva O sea, se adelantó en la jugada Se metió atrás de la barrera Y un pasito en el izquierdo Y cuando quise regresar ya no Y el otro El error de Montes Fue un espejismo de Miguel Pero también el error de García Ah, sí, sí No, donde le remata Cambly Él está Bueno, la prueba más clara Y la prueba más clara es que él toca Él se ve En su actitud Se ve como que tiene temor de estrellarse Fue un espejismo lo de Bucetich No un espejismo Pero sí creo que es el típico efecto Del cambio en el vestidor Cuando ya viene un poco más De partidos transcurridos Se empieza a estabilizar el asunto Y entonces vienen las verdaderas problemáticas Porque una cosa es Cuando se va un técnico En este caso el Vasco Aguirre Además venía un equipo muy emproblemado Muy metido en una bronca tras otra Lo del mundial de clubes Etcétera, etcétera Viene el cambio Este El partido con América Vienen tres triunfos Y después Tigres Y pone una realidad Rayados Es decir, bueno No es tan fácil como En un inicio No, pero es también la realidad de Tigres Porque la de Rayados No, Tigres pone en su realidad No, no No, no No es tan fácil La reoperación No, no, está bien Sí, pero yo a lo que me refiero ¿Por qué Tigres sí está en su realidad? ¿Por qué este Rayados? A ver, yo pienso que todavía no ha alcanzado su techo Entonces todavía no ha alcanzado su realidad Lo que debería ¿Eh? Lo que no Lo que debemos ganaría Fue un espejismo el arranque de Bucetich No, es que Se paraba puro muerto No, pero para hablar de espejismo Tenemos que dejar a que No, no puedo por ejemplo La respuesta para siempre Para ti no, ¿por qué no? No, porque todavía no acaba el torneo Este equipo tiene Que se arranque Que se arranque Que se arranque Le gana puro muerto Está bien Y de aquí al término del torneo Gana todos los partidos Incubridos de equipos Que ahorita están muertos ¿Qué vas a decir? Ok, ¿le va a ganar a Santos? ¿Dices tú? ¿Le va a ganar a Chivas? ¿Le va a ganar a Chivas? ¿Le va a ganar a Santos? No, a Santos A Santos va a ganar a Chivas y le gana Ah, pues vienes a resurgir Bueno, bueno Y eso ¿Y eso qué? ¿No tiene equipo para ganar? Por lo menos Por lo menos No dijiste parte Vaya Tu análisis Cada vez que adquieres La responsabilidad De manejar un equipo Todo el partido Usted dice Este, este Lo veo factible Este, este, este O sea Que tú los ves Que si se apega a la lógica Y tu equipo no es un desastre Vas a sacar los resultados Sí, claro Vas a hacer tu presupuesto A ver, ya que te veo muy caliente Dionisio Estrada Más de calentón De palentonado Sí, porque Qué caliente Envalentonado Dionisio Estrada Este Rayados Venga, venga, venga ¿Vas a ser campeón? Ah, déjalo de ti No, pero es que a ver Tú te vas Mira, tú te vas a acá Y después te vas a acá O sea Estamos hablando de que Tigres Es el candidato Y máximo candidato al título Sí Y ahora quieres que Y porque te digo No, Tigres no va a ser campeón Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oye, ese fue parámetro Oye, Miguel Herrera Lo tocamos aquí de una vez ¿Pero sabes cuál es la situación? Que hablas de la retórica De Menotti Y de Valdano Y de Kappa Y de no sé qué Pero tu retórica No les piden nada No les envidia nada Tu retórica Para manejar y manipular Ahora sí te lamentamos la linda Ahora sí quieres Quítate que hay que mover Sí, sí, sí No, no, yo Yo soy manipulador Hago televisión Ah, ¿te parece? Sí, 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 sí Yo tenía mi duda Sí, 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 sí Y de la forma como están jugando Hoy pinta como el duelo más interesante En lo que va del torneo Sí, claro Puede ser un parámetro Porque no solamente Pero ahí hablaremos de ti Ahora, ¿Monterrey va a ser campeón? No ¿Por qué no? Porque hay por lo menos cuatro equipos más sólidos que Monterrey Más sólidos O sea, Tigres, Atlas, Cruz Azul y Puebla Mejores equipos que Rayados Así Y Pachuca Y Pachuca Cinco Pachuca Y si me apuras Alguno otro por ahí Santos, me gusta Como está jugando mucho más que Monterrey Bueno, es uno de los siguientes partidos Que tendrá el equipo de Eutico Más de Eutico Perdió ya el toque de ganado Tiene más de 20 formulos en un título de liga Y aunque me parece que la mejor oportunidad para recuperarlo Es esta En función del plan Sí Y ojo, ¿eh? Es una oportunidad de oro para... No debe ser excusa Que el que de pronto Hay algunos jugadores que tenga lesionado Como el caso de Funes Mori Porque yo lo que digo ayer Y que ya son delanteros Jansen Por eso Ya serían los delanteros Jansen Pero a eso voy Está Jansen El cintiario lleva la delantera Ese es Buse Llega y se casa con dos Jansen y cambia Pero eso no es algo malo No, es propio en él Pero Funes Mori, el de la jerarquía El goleador histórico En la mentalidad del fútbol Se lo tendrían que respetar su jerarquía Sí Llega a Buse y dice Mi muchacho es Jansen Aunque está lesionado Y ahorita tampoco es porque tenga Mucha opinión pública Funes Mori a su favor O sea, inclusive la propia afición De Rayados llegó a cuestionar a Funes Mori No te acuerdas cuando lo fueron a encarar El tema de selección No le jugó a favor Entonces tiene muchos argumentos Buse para decir Me caso con Jansen O sea, no lo veo tan equivocado A Buse en esa elección No a favor En contra de Funes Mori El tema de la selección Ahí se han agudizado Pero tú eres de los capos de Saltate Igual que Dionisio No, pero Benquín Pero tenías su derecho El otro día No, pero si Rafa dijo que lo cambiaba Yo te dije Yo te dije que si en mí estuviera la decisión Yo lo cambiaría Por eso te digo Tú no No creo que lo cambien No, yo tampoco Para mí la única forma de que no continúe el Tata Es si él da un paso al costo Por cuestión Por motivos de salud Porque por otro motivo No creo que lo haga Perdió el toque dorado ya Buse Tich No es lo mismo que O sea, ya pasó su etapa de esplendor Pero sigue siendo un muy buen técnico El chupete le cargaba al equipo No, no, no Pero hay que construir un equipo Y hay que dirigir Pero él no lo construyó Que el equipo, ¿te acuerdas? Llegó de revoque Ese discurso Hablando de discurso Es de la golpe Sí Pero no lo armó Buse Tich Ese discurso Pero Monterrey fue campeón Pero no lo armó la golpe Pero no lo puse Tich Pero él sí lo subió Pero vos sí lo subió Para tocar el tema Sí Víctor No solo te puedes seguir Y ir a Monterrey Tecos León Lo que hizo el León Lo que hizo con Potros Neza A ver, a ver A ver Vamos uno por uno Le gana a León, ¿verdad? Le gana Ah, no, perdón Le gana La final puede a León Gana con León Error de Pablo Larios, ¿no? El gol de El gol de Sí, el gol de Pablo Larios Del central Por eso Por eso no hay mérito O sea, no hay mérito En todos los partidos Que tenemos que pasar A llegar Al final contra León Autogol y error de portero Por eso es que Tecos No hay manera de objetar Ese título Autogol y error de portero Ese tipo arrasó Ah, y con Policet Con Policet La Liga de PVA Está en